Yo paso de pasarlo entero Como si a mi no me doliera 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 Medio paso de pasarlo entera Por tal, de salir de la espiral Cogí las manos con la puerta Como duele, como duele la verdad Ey, ma, me dolía tenerte de mentir a mi vera Se está mejor de puertas pa' afuera Dime si quieres seguir con esto Mandarlo ya todo a la mierda Si quieres poner el punto final O un tenerme te interesa, princesa Que no estoy pa' tonteras de esas Besas, besas, besame Hazme creer que soy importante para usted Aunque sea mentira Yo ya estoy acostumbrado al doler Así que tú solo bésame Bésame Ey, ey, ey Vida mañana mi cara Esta noche dime que me amas Al contado por visa por Paypal Pagando el diseño en tu tanga Mamá Bésame como si no hubiera un mañana ¿Por qué no, bro? Mañana no fuera de esta cama No sin otro derrama Con tu amiga sola Eso ya lo decides tú Bésame antes de que se apague la luz Quizá ya sea tarde Pero inténtalo Ey, ey, ey Quizá ya sea tarde Pero bésame Ey, 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 ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Bésame Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey